o el sobrino de mi tia de charles dickens es de dominio público me creo todo un hombre no podré definir exactamente la mezcla de tristeza y placer que experimenté al ver llegar el término de mi vida de colegial y el momento de salir del colegio del dr allí había vivido feliz sintiendo una afeccion sincera hacia el doctor y viéndome distinguido y hasta eminente en aquella reducida esfera he aquí por qué estaba triste pero también tenía razones quizás un poco mas vagas para que el salir de allí me fuese sumamente grato iba á ser dueño de mi mismo y adquirir la importancia de mi libertad me figuraba todas las cosas maravillosas que en mayor y mas basta escala puede ver y hacer el ser privilegiado y libre el papel brillante que le da su mérito y la impresión importante que no puede menos de producir en la sociedad no eran causas bastantes para seducirme esas visiones de mi joven imaginación no debían bastar para que abandonase el colegio sin sentirlo el caso es que no creo que en el momento de lanzarme en la experiencia del porvenir he fijado largo tiempo una melancólica mirada sobre el pasado quizás me conmoví y turbé un poco ante la perspectiva que ante mí se presentaba pero no me pesaba dar los primeros pasos por la senda de lo desconocido se me figuraba en fin que iba á empezar algo como la lectura de un cuento de hadas había tenido con mi tia muchísimas discusiones acerca de la carrera que abrazaría hacía más de un año que en vano buscaba una respuesta satisfactoria á su pregunta mil y mil veces repetida trot qué quiere ser no tenía ninguna preferencia particular ninguna vocación que pudiese descubrir si por inspiración hubiera podido iniciarme en la ciencia de la navegación tomar el mando de una expedición marítima y dar la vuelta alrededor del mundo creo que me hubiera hallado apto para ser un segundo la perouse ó otro capitán cook pero á falta de esta buena fortuna milagrosa tenía el deseo de entregarme á estudiar cualquiera cosa que no exigiese graves desembolsos á mi tia y dispuesto siempre á cumplir con mi deber cualquiera que fuese míster dick había asistido con regularidad a todos nuestros consejos de familia mostrando una actitud de prudente meditación sólo se permitió sugerir una cosa y á decir verdad no sé qué idea le cruzó por la mente aquel día propondría que fuese fabricante de artículos de azófar pero mi tia recibió tan mal aquella proposición que mr dick no se atrevió á formular ninguna otra contentóse con escuchar observar atentamente y hacer sonar su bolsillo trot mi querido sobrino me dijo miss betsey una mañana de la semana de pascua época en que acababa de salir del colegio como este punto tan delicado está aun por arreglar y debemos tratar de no engañarnos creo que será más conveniente que lo reflexionemos con tiempo en el interin haréis bien en mirar la cosa bajo un nuevo punto de vista no como colegial con mucho gusto mi querida tia se me ha ocurrido la idea prosiguió mi tia de que el cambio de lugares un vistazo que echéis á las cosas y los hombres lejos de la casa podrá seros útil para conocer vuestros propios gustos y formaros un juicio más razonado supongamos que emprendéis un viajecito y que vais á dar una vuelta á suffolk y á hacer una visita á aquella mujer que tiene un nombre salvaje mi tia no había podido aún perdonar a peggoty que se llamase así entre las cosas posibles tia mía esa es la que más me agradaría tanto mejor respondióme mi tia puesto que os lo apruebo es natural y lógico que eso os agrade y estaba persuadido de ello querido trot así es la verdad vuestra hermana betsy trot continuó mi tia hubiera sido la criatura más natural y lógica de la tierra seréis digno de ella no es verdad espero ser digno de vos tia y esto me bastará respondió mi tia con una mirada de aprobacion si viviese vuestra madre estaría tan orgullosa de su hijo que se volvería loca a pesar de que su cabeza era muy firme mi tia se excusaba siempre de aquel modo de su debilidad hacia mí echándole las culpas a mi pobre madre en seguida añadió en verdad trotwood no hacéis más que traérmela a la memoria espero que semejante cosa no puede seros desagradable mi querida tia exclamó mi tia si vierais cómo se le parece sí es exactamente su retrato tal cual la vi por primera vez antes de que empezase a tener el rostro ceñudo con qué tanto se le parece preguntó mr dick pero lo que quiero que seais trotl prosiguió mi tia no en lo físico sino en lo moral pues respecto á la parte física os encuentro bien es un hombre de carácter de mucho carácter con voluntad propia un hombre resuelto añadió mi tia meneando la cabeza y enseñándome el puño un hombre determinado enérgico que resista á cualquier influencia excepto á la de la razón que no se deje dominar por nadie eso es lo que quiero que seais lo que debieron ser vuestros padres y de ese modo bien sabe dios que hubieran sido más felices le respondí que contaba ser lo que ella quería a fin de contar con vos mismo para obrar así replicó mi tia quiero que emprendais el viaje solo en un principio pensé enviar en vuestra compañía á pero lo he reflexionado y creo que será mejor que se quede á mi lado para cuidarme r dick pareció contristarse pero la honra de cuidar á la mujer mas asombrosa del mundo hizo asomar la sonrisa á sus labios además prosiguió mi tia su memoria oh ciertamente exclamó mr dick quiero amigo trot que se acabe en seguida es preciso y ya sabéis lo que resultará verdad repitió mr dick sin acabar su frase pues quizá él mismo lo ignoraba para ejecutar el plan de mi tia tratóse de equiparme inmediatamente al despedirme de ella la buena señora me entregó una bolsa bien repleta os recomiendo me dijo que permanezcáis algunos días en londres bien sea á la ida ó á la vuelta tenéis amplia libertad y podéis disponer de tres ó cuatro semanas divertíos bien sed precavido y escribidnos un día sí y otro no tal fué su despedida y sus buenos consejos en conjunto pues abrevió un poco su lección me dirigí primero á cantorbery para despedirme de inés de mr bigfield y del buen doctor strong inés se alegró mucho al verme y me dijo que desde que yo me había marchado faltaba animación en la casa gótica os aseguro inés le respondí que también á mí me falta algo y que lejos de vos creo haber perdido mi brazo derecho y aun digo poco porque ni mi corazón ni mi cabeza están en mi brazo todos cuantos os conocen inés os consultan y escogen como égida todos cuantos me conocen me miman dijo inés sonriendo eso consiste en que no os parecéis á nadie vos tan buena tan amable de un carácter angelical y que siempre tenéis razón habláis dijo inés sonriendo de nuevo y por aquella vez con cierta malicia como si fuese mis larkins de feliz recuerdo no sois generosa abusando de mis confidencias dije poniéndome colorado al recordar á mi ángel azul pero no por eso dejaréis de ser mi consejera jamás podré pasarme sin vuestros consejos ya me suceda alguna desgracia ya me enamore no podré menos de preguntaros vuestro parecer y lo aceptaré si quereis honrarme con él cómo no pero á propósito en una ocasión os habéis enamorado de veras dijo inés sonriendo siempre dije sonriendo á mi vez aunque un tanto confundido he amado como un chiquillo como lo que era un colegial los tiempos han cambiado mucho y se me figura que no tardaré en enamorarme seriamente lo que me extraña inés se echó á reir como antes y meneó la cabeza oh continué bien sé que no amais porque de ser así me lo hubiereis dicho ó al menos pues sorprendí un ligero rubor en su rostro me lo hubierais dejado adivinar pero no conozco á nadie que sea digno de vos antes de que dé mi permiso no es esto será necesario que se presente un ser superior en lo sucesivo tendré ojo vizor sobre todos vuestros admiradores y os prevengo que el feliz mortal me hallará muy exigente hablamos así con ese tono medio en serio medio en broma que tenía por excusa la intimidad en que habíamos vivido en nuestra infancia cuando de repente inés cambiando de tono me dijo quiero dirigiros una pregunta y aprovecho una ocasión que tal vez no volverá á presentarse es una pregunta que sólo dirigiría á vos habéis notado el cambio producido en mi padre hace algún tiempo lo había notado efectivamente inés comprendió que vacilase en responderla así que bajó la cabeza y vertió abundantes lágrimas en seguida añadió en voz baja decidme cuál puede ser el motivo temo pero antes deseo saber si queriendo á vuestro padre como le amo me es permitido inés hablar con toda sinceridad sí hablad se me figura que su salud se perjudica á causa de una mala costumbre que no ha hecho más que aumentar desde el día que vive aquí sufre con frecuencia una agitación nerviosa ó al menos así me parece y no os engañáis añadió inés meneando la cabeza tiembla su mano y su pulso sus ojos parecen salirse de sus órbitas y justamente en esos momentos en que parecería natural que no se ocupase de nada vienen á traerle algún documento para firmar ó una transacción que terminar uriac sí y la conciencia que tiene mr wickfield de su inhabilidad en ocuparse del negocio que uriac pretende ser urgente ó el temor de haberle tratado sin comprenderlo le causan tal inquietud que á la mañana siguiente se le ve aun mas agitado mas perplejo no os alarméis demasiado inés en ese estado le he sorprendido hace algunas semanas con la frente inclinada sobre su pupitre y llorando como un niño inés apoyó su mano sobre mis labios acababa de reconocer los pasos de su padre acudió a su encuentro y entró apoyado en su hombro qué conmovedora estaba la expresión de su fisonomía aquella mirada revelaba el reconocimiento y ternura filiales al mismo tiempo que una súplica dirigida á mí para que respetase á su padre hasta en el secreto de mis pensamientos expresión de orgullo y de abnegación de tristeza y compasión no podía haberme dicho nada que me hubiese conmovido tanto como aquel mudo llamamiento á mis simpatías fuimos á tomar el té á casa del doctor strong donde pasamos la noche en familia el doctor me recibió sumamente bien y nos participó su propósito de ceder su colegio á su primer pasante fin de poder ocuparse exclusivamente de su diccionario de raíces griegas y de su encantadora mujer al mismo tiempo como acababan de recibir una carta del primo maldon que se quejaba del clima de la india mistress markleham siempre dispuesta á evocar el recuerdo del tiempo en que su querido sobrino jugaba con su hija opinó por su regreso inmediato persuadida de que la providencia que le había procurado un destino en ultramar le buscaría otro en inglaterra inocentemente el doctor era del mismo parecer y no echaba de ver lo mismo que en otro tiempo la perplejidad que semejante conversación causaba á mistress strong en cuanto á mí con vista más perspicaz al comparar la cándida fisonomía de inés con la de la compañera del doctor al ver sobre todo que ésta esquivaba la mirada escudriñadora de mr bigfield cruzó por mi mente una ligera sospecha de infidelidad apoderóse de mí aquella sospecha y pronto se trocó en presentimiento como si alguna desgracia amenazase al establecimiento donde habían transcurrido para mí horas bien dichosas en lo sucesivo no pensé con igual placer en los dos aloés en el parterre en el paseo favorito del doctor al son de las campanas de la catedral cuyas torres dominan aquel santuario de mi infancia a la mañana siguiente uriag hip no se tomó el trabajo de despertarme quiso ayudarme á hacer un paquete de los libros y diferentes objetos que hasta entonces había dejado en casa de mr bigfield y que debían expedirme después puesto que dejaba de ser el huésped del padre de inés tal fué la solicitud que demostró uriac que colegí caritativamente que no le disgustaba que me marchase tuve necesidad de violentarme para despedirme risueñamente de mis amigos de cantorbery llorar no correspondía á un hombre me hallaba sentado al lado del mayoral cuando la diligencia que atravesaba por la ciudad se paró no lejos de la barraca de mi antiguo enemigo el carnicero me sentí tan conmovido á pesar de mi afectación de indiferencia que estuve tentado de bajar y darle un apretón de manos pero tenía el mismo aire fosco de siempre y le favorecía muy poco la ausencia de dos dientes que le había yo roto en nuestra segunda disputa creí más prudente abstenerme de hacer nada recuerdo que una vez en la carretera mi única preocupación fué el parecer lo menos joven posible á los ojos del mayoral y afectar un tono de suficiencia y hasta cierto punto burlón quería aparecer todo un hombre y en una palabra era necesario que nadie lo pusiese en duda vais hasta londres caballero me preguntó el conductor sí william le respondí con amabilidad ahora voy á londres y después á suffolk á cazar con escopeta cazar con escopeta en semejante estación hubiera podido suponer con la misma probabilidad que iba á la pesca de la ballena no por eso me mostré menos agradecido por aquel cumplimiento y haciendo como que vacilaba le respondí al punto no sé todavía si cazaré a lo que parece la volatería anda muy escamada eso he oído yo también sois del condado de sí respondí con importancia lo habéis acertado amigo dicen que se fabrican por allí puddings excelentes no sabía tal cosa pero creí de mi deber el sostener las instituciones de mi condado y conocerlas cuando menos así es que mené la cabeza en señal de asentimiento pues y los bueyes de suffolk preguntó el mayoral cuando un buey de suffolk sale bueno no tiene precio os ocupáis de la cría de ganado no precisamente no respondí detrás de nosotros viene una persona que se dedica en grande escala a la cría de ganado añadió william la persona nombrada era un señor que vizcaba con una barbilla puntiaguda con un sombrero blanco alto y el ala estrecha y un pantalón que se abotonaba desde el tobillo hasta la cadera cuando volví la cabeza le vi que miraba con su ojo bueno a los ramales del tiro de caballos no es verdad le preguntó william sepamos de qué se trata exclamó el señor bizco que cebais bueyes de suffol por centenares cierto que sí respondió el otro que olía de tal modo a estiércol que no necesitaba jurarlo semejante hombre me dijo william parando los caballos pues estábamos delante de un relevo semejante hombre no ha nacido para viajar detrás del pescante interpreté aquella observación como una pulla que me echaba para que cediese mi asiento al bizco y se lo propuse así ruborizándome hasta la punta de los pelos si no tenéis ningún inconveniente señorito me dijo william eso me parece que seria lo mas conveniente he considerado siempre este incidente como mi primer jaque en la vida al tomar mi asiento en el despacho de diligencias había pagado media corona de mas al encargado para que me lo reservase habíame provisto de un abrigo fuerte y de un buen tapabocas de cachemir para honrar dignamente aquel asiento privilegiado me instalé en él orgulloso de mí mismo y convencido que la diligencia podía enorgullecerse de mí pues bien al primer relevo me veía suplantado por un hombre bizco vestido vulgarmente que hablaba mal y cuyo único mérito era oler á cuadra horrorosamente más de una vez me ha perjudicado la desconfianza de mí mismo y ciertamente el detalle de la diligencia de cantorbery no era lo mas a propósito para curarme de aquella enfermedad crónica por mas que apelé a mi nuevo aire de suficiencia y hablé con voz ahuecada durante el resto del camino no pude disimularme que era un ovicio un inocente un astro apagado en mi aurora a pesar de todo mi posición en el imperial de la diligencia era sumamente curiosa joven bien educado bien vestido con el bolsillo repleto hallaba de trecho en trecho los postes del primer viaje que había emprendido por aquella misma carretera y a pesar mío experimenté algunas de las emociones del pobre niño fujetivo al distinguir algún buhonero ambulante se me figuraba sentir una mano sucia agarrándome por la manga de la camisa cuando pasamos al trote por chatam asomé la cabeza á la calle en que el judío me había comprado mi chaqueta y busqué el paraje donde me había sentado al sol esperando mi dinero en fin ya no faltaba sino un relevo para llegar a londres y pasamos por delante del colegio donde tal vez imperaba aun aquel tirano llamado hubiera dado cuanto llevaba encima por poder bajar de la diligencia desquitarme con usura de los bastonazos que le adeudaba y abrir la jaula á todos los jóvenes prisioneros paramos en la vetusta posada de la cruz de oro de charing cross barrio que entonces no era de lo mejorcito de londres un mozo me enseñó la sala general luego una muchacha me introdujo en un cuartito que olía muy mal y se parecía á un nicho experimenté todo el embarazo de mi edad pues á nadie parecía asustar ni aun á la joven por las observaciones que le dirigí á propósito del cuarto que me había dado el camarero empezó familiarizándose conmigo se me ofreció por mentor de mi inexperiencia haciendo de por sí la lista de mi comida y arreglándome una botella de jerez con las obras de los demás vi le dedicarse a aquella composición química como un verdadero boticario detrás de la puerta del comedor y a haberme atrevido no hubiera tragado aquella pócima que por insípida que me pareció me excitó a que asistiese a los envenenamientos menos peligrosos de la escena trágica escogí el teatro de convengarden donde representaban julio césar finalizando con una pantomima gocé muchísimo viendo pasar por delante de mis ojos á aquellos nobles romanos que sólo conocía por los temas y versiones del colegio la pantomima acabó de asombrarme con sus decoraciones mágicas su música y su baile curiosa mezcla de poesía y realidad salí encantado del espectáculo eran las doce de la noche y llovía bastante al hallar la calle prosaicamente bulliciosa y sucia se me figuró que caía de las nubes en las cuales acababa de pasar una existencia romántica lo menos de un siglo estaba sumamente aturdido con semejante caída y fué necesario que me codeasen y rempujasen varias veces para dar un adiós á mis ilusiones y buscar el camino de mi fonda una vez allí traté de secarme delante de la lumbre de la sala general dispuesto á reanudar el hilo de mi sueño á despecho del camarero que me traía mi bujía para advertirme lo gustoso que quedaría si me marchaba á la cama cosa que le permitía á él meterse en la suya en esto llegó un joven que cautivó mi atención mi corazón latió violentamente y me dirigí hacia él con tal espontaneidad que quedé sorprendido ante su propia vacilación esclamé ya no os acordáis de mí dios mío dijo él entonces es mi querido copperfield me reconocía estreché sus manos con verdadero cariño el temor de disgustarle me contenía á pesar de mis deseos de arrojarme en sus brazos mis ojos estaban preñados de lágrimas y sin embargo traté de reir mi alegría se revelaba en mi semblante después de tartamudear no poco dije por fin me ahoga la alegría de veros mi querido stefort habladme pues no sabré deciros cuán feliz soy conmovióse á su vez al ver mi enternecimiento vaya copperfield me dijo recuperaos amigo mío también soy yo muy feliz encontrándoos pero cómo es que os hallo aquí exclamó soltando una de mis manos y pegándome amistosamente en el hombro he llegado esta tarde con la diligencia de cantorbery me ha adoptado una tia mía que vive en el condado de kent y allí he terminado mi educación pero vos stefort qué ha sido de vos amigo mío me han convertido en un oxonian ó lo que es lo mismo en un estudiante de oxford sigo periódicamente en dicha augusta universidad los cursos de ciencias y bellas letras que me fastidian hasta la muerte hoy voy a ver a mi madre copperfield sois un excelente muchacho y cuanto más os contemplo más os reconozco siempre el mismo cómo no os adiviné desde el principio yo os reconocí así que entrasteis vos sois de aquellos que no se olvidan con facilidad sonrió pasando la mano por los rizos de sus cabellos y dijo alegremente sí voy á llenar mi deber filial mi madre vive en los alrededores de londres los caminos son detestables y nuestra casa es bastante monótona me he detenido aquí para pasar veinticuatro horas de las cuales ya he dormido cinco ó seis en el teatro también yo he ido al teatro de convengarden qué espectáculo tan magnífico y delicioso al oir estas palabras stefort se echó á reir con toda su alma mi querido david me dijo dándome en el hombro ó mejor mi querido daisy pues sois una verdadera flor silvestre la margarita que se abre bajo las perlas del rocío de la mañana no tiene una corola mas fresca que vuestro ingenuo corazón yo también he estado en convengarden y no he visto nunca un espectáculo más miserable mozo este apóstrofe fué dirigido al camarero que se había mantenido á cierta distancia prestando oído atento á la escena de nuestro reconocimiento y que se acercó con aire respetuoso dónde habéis alojado a mi amigo dispensadme no os pregunto eso os pregunto dónde dormirá esta noche cuál es el número de su cuarto no hagáis como que no me comprendéis señorito replicó el camarero con el aire de un hombre que necesita que se le dispense mr copperfield ocupa ahora el número cuarenta y cuatro el número cuarenta y cuatro en qué diablos pensabais cuando habéis llevado á mr copperfield á semejante chiribitil que cae sobre una cuadra qué queréis señorito no creíamos que mr copperfield fuese delicado si prefiere podemos darle el setenta y dos á vuestro lado ciertamente que lo prefiere dijo a steerforth ya estáis cambiándole de cuarto el criado salió para conformarse con esta orden y steerforth siguió riendo al pensar que me habían dado aquella habitación me dio otro golpecito en el hombro y me convidó a almorzar al día siguiente a las diez convite que acepté con júbilo y orgullo como era bastante tarde cogimos nuestras respectivas bujías y subimos á nuestros cuartos hallé que el número era infinitamente mejor que el no olía mal y en vez de un catre tenía una buena cama colgada sobre una mullida almohada no tardé en dormirme soñando con la antigua roma y la magia con steerforth y la amistad hasta que me despertó el ruido de los carruajes que salían y entraban en el patio de la fonda ruido solemne que me proporcionó un segundo sueño natural en que vi á júpiter tonante conmoviendo al olimpo con sus rayos fin del capítulo capítulo diecinueve de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens esta grabación de libri box es de dominio público capítulo diecinueve la morada de estíford cuando la criada llamó á mi puerta á eso de las ocho de la mañana diciéndome que dejaba en el corredor el agua caliente para afeitarme sentí pobre de mi que aquello era inútil de todo punto y me avergoncé mientras me vestí me persiguió la sospecha que se había burlado al hablarme así y habiéndola hallado en la escalera al bajar al almuerzo debí parecerle confundido y avergonzado la hubiera esquivado á haber visto otro sitio por donde escapar y aun di un paso atrás y me asomé á una ventana desde donde hice que miraba a través de la neblina la estatua ecuestre de carlos segundo hasta que el mozo me advirtió que me esperaba míster steerforth iba á dirigirme á la sala general pero el mozo me dijo que míster steerforth había mandado que le sirviesen en un saloncito que había junto á su cuarto volví atrás y entré donde estaba mi amigo admiré el alojamiento en miniatura que ocupaba componíase de tres lindas piezas alfombradas con cortinones encarnados en las ventanas allí todo respiraba limpieza y parecía que estaba en su casa propia y no en un hotel en un espejo que estaba frente á la entrada admiré el cuadro de aquel interior elegante y al ver á steerforth tan tranquilo tan á sus anchas tan seguro de sí mismo superior á mí en todo incluso en la edad experimenté un verdadero encogimiento pero su aire de amistosa protección me hizo olvidar bien pronto la distancia que mediaba entre ambos creció mi confianza al notar que el mozo me tenía mayores consideraciones y no se familiarizaba conmigo como la víspera ahora copperfield me dijo mi amigo así que estuvimos solos tendré un gran placer en saber lo que pensais hacer adónde vais y todo lo que os atañe os considero como si me perteneciaseis feliz al ver que se interesaba por mí tan particularmente le conté que mi tia me había propuesto emprender un viaje de experiencia y bien me dijo steerforth supuesto que no tenéis prisa venid á casa de mi madre á eastgate donde pasaréis uno ó dos días ya veréis como os agrada quizás está un poco orgullosa con su hijo y habla de él demasiado pero se lo perdonareis y por su parte ella tendrá mucho gusto en veros estoy cierto me gustaría tener esa misma seguridad respondíle sonriendo oh dijo mi amigo todos aquellos que me quieren tienen un título á sus ojos muy grande en ese caso creo que me recibirá bien os lo aseguro así pues marcharemos juntos pero antes quiero durante un par de horas visitar en vuestra compañía las curiosidades de londres no se encuentra todos los días un individuo que se impresiona inocentemente como vos después de este paseo tomaremos la diligencia hasta me parecía un sueño no había dormido en el número cuarenta y cuatro no había almorzado en la sala general el mozo me respetaba después de haber escrito á mi tia para contarla el feliz encuentro con el condiscípulo que tanto admiraba y de su convite subí con él en un coche fuimos á ver el panorama la torre el museo y otra porción de curiosidades pudiendo apercibirme de las muchas cosas que sabía estefort y la poca importancia que daba á su caudal de conocimientos diversos obtendréis una nota brillante en la universidad de stefort si no la tenéis ya qué orgullosos deben estar de vos los catedráticos yo exclamó stefort que dios me preserve de tomar un título mi querido amigo mi querida margarita dejadme que os llame así como queráis sois un excelente muchacho dijo estipho riendo no no tengo el menor deseo de distinguirme de ese modo yo doctor yo hombre de ciencia para mi uso tengo bastante con lo que sé y soy lo suficiente pedante para que no se me pueda sufrir pero y la gloria romántica margarita interrumpió stefort riendo cada vez mas qué puede importarme la admiración de algunos imbéciles que se la dediquen á cualquiera otro que quiera henchirse de gloria tanto mejor para él quedé cortado por tan grave equivocación y traté de mudar de conversación afortunadamente stefort pasaba de un asunto á otro con maravillosa facilidad después de haber hablado un poco de todo paseándonos tomamos un bocado y nos pusimos en marcha era casi de noche cuando hizo alto la diligencia para dejarnos delante de la puerta de una casa vieja de ladrillos en el punto más alto de la colina una señora de edad respetable aunque sin ser vieja de rostro bello y continente aristocrático había salido de la casa al ruido de nuestra llegada estrechó á stefort entre sus brazos llamándole mi querido james era su madre á quien me presentó y por quien fui recibido con una afabilidad imponente la casa era elegante en su antigua arquitectura allí todo respiraba orden y tranquilidad desde las ventanas del cuarto que me dieron distinguía á londres envuelto en una capa de niebla á través de la que se dejaba ver de trecho en trecho la luz de los faroles al vestirme para comer solo tuve tiempo de echar un vistazo á los muebles y notar los sitiales bordados obras según supuse de la madre de stefort cuando soltera algunos retratos adornaba las paredes representaban damas del siglo anterior con pelucas empolvadas en el comedor vi otra señora es decir una señorita bastante baja de estatura muy morena y con un rostro que sin ser agradable llamó sin embargo mi atención á causa de cierta expresión de solicitud no podía menos de mirarla era porque comía enfrente de ella como stefort no me había hablado de ella me pregunté quién podría ser quizás en ella había algo notable su cabellera negra sus ojos vivos y ardientes su talla exigua y delgada y sobre todo una cicatriz en el labio era una antigua cicatriz en que circulaba la sangre de nuevo pero que debía haber sido bastante profunda á partir del labio superior que había desfigurado hasta el nacimiento de la barba al mismo tiempo que trataba de adivinar quién podría ser aquella persona calculé que tendría unos treinta años no creo inferirla ningún agravio suponiéndola con deseos de casamiento deseos naturales en una joven ya granadita me permití compararla para mis adentros á una casa para alquilar hace mucho tiempo y que necesita algunas obras repito sin embargo que su mirada era agradable pero su delgadez parecía el efecto de una llama interior que la consumía poco á poco y se escapaba por sus ojos durante la comida supe su nombre miss startle y su madre la llamaban familiarmente rosa supe en seguida que hacía mucho tiempo que estaba en la casa que era una especie de señora de compañía de rosa no decía nunca directamente lo que quería decir se explicaba gustosa por medio de una insinuación por un rodeo y aun mas por medio de preguntas ó por una frase no concluida que os obligaba á completar por ella por ejemplo mistress stefort habiendo dicho su hijo medio riendo medio seria temo james que llevéis una vida relajada en la universidad miss dartle colocó esta frase qué no sucede siempre lo mismo sin duda que soy muy ignorante pero creía que se iba á la universidad para para perder el tiempo no es esto respondió mistress stefort eso es lo que sucede muchas veces sin embargo para hablar con formalidad espero que mi hijo justifica la confianza que en él tengo y además también confío en su profesor particular que es un hombre de conciencia como en verdad repitió rosa tenéis esa confianza el profesor es verdaderamente un hombre concienzudo sin duda estoy segura dijo mistress oh entonces será así replicó rosa es concienzudo lo estimo si es así y no es oh no no es eso si es concienzudo he aquí su correctivo para todas las cosas arriesgo de aplicarle á sus propias insinuaciones y noté que contradecía gustosa al mismo por ejemplo al hablarme la madre de mi amigo de mi excursión por el condado de suffolk dije sin intención que sería feliz si stefort quisiese acompañarme y le expliqué que iba á ver á mi querida peggoty y á su familia dijo stefort aquel buen pescador aquel buen pescador que fue á veros al colegio le acompañaba á su hijo no respondí era su sobrino ó mejor dicho su hijo adoptivo también tiene una sobrina encantadora que ha adoptado por hija igualmente en fin su casa ó mejor dicho su barco pues vive en un barco aunque en tierra firme está habitado por personas que son la prueba fehaciente de su bondad y abnegación os juro que os encantaría conocer á esa familia lo creéis así me preguntó stefort pues bien lo mismo pienso yo efectivamente la cosa merece un viaje sin contar el placer de viajar con vos de conocer esas gentes y vivir en su intimidad mi corazón palpitó ante la esperanza de un nuevo goce pero miss dartle que no había cesado de echarnos miradas de fuego colocó esta insidiosa interrupción que contrastaba con el tono empleado por stefort al hablar de aquellas gentes exclamó realmente con que son lo que decís qué queréis dar á entender con eso y á quién aludís preguntó a esa especie de gente son realmente animales ó seres de otra especie que nosotros es todo lo que deseo saber se me figura continúa stefort con indiferencia que entre ellos y nosotros hay una diferencia carecen de nuestra susceptibilidad nerviosa su delicadeza no sufre con las pequeñeces que la nuestra son asombrosamente virtuosos según parece al menos esa es la opinión de muchas personas y no quisiera contradecirla en cuanto á mí lo único que pretendo es que esas personas no tienen una naturaleza sumamente refinada y que deben agradecer al cielo que les ha dotado de un alma que está al abrigo de un arañazo como la áspera epidermis de su piel realmente preguntó miss dartle que tenía una afección particular por este adverbio me complacéis mucho es consolador que esa clase de personas no sientan como nosotros cuando sufren más de una vez me habían contristado pero no me inquietaré en lo sucesivo os debo agradecer el que hayais aclarado mis dudas no sabía y ahora sé he tenido una buena idea dirigiendo os esa pregunta no es verdad y despues de haber dicho esto salió y después de haber dicho esto salió y mi tres steeford la siguió me había figurado que steeford había hablado como lo hizo por pasar el rato y me esperaba que seria el primero en convenir en ello así que nos viésemos solos pero se contentó con preguntarme qué me parecía miss dartle tiene talento le respondí talento preguntó es el talento más absurdo que he conocido en mi vida trata de ser cada vez más satírica y si sigue así no sé dónde irá á parar qué cicatriz tan singular he notado en sus labios dije mi observación que era al mismo tiempo una pregunta hizo arrugar el entrecejo á steeford y después de haber vuelto en sí silenciosamente me respondió yo soy el autor de esa cicatriz algún accidente desgraciado sin duda no era un niño me irritó y le tiré un martillo á la cabeza debía ser yo un ángel de bondad en aquella época sentí en el alma haber sacado aquella conversación pero steeford continuó ha conservado la señal como veis y con ella bajará al sepulcro si es que va á descansar en una tumba pues dudo que rosa halle reposo en ninguna parte es hija de un primo de mi padre y quedó huérfana al poco tiempo de enviudar mi madre que la ha recogido para que le haga compañía posee dos mil libras esterlinas y añade los intereses anuales de esta cantidad al capital os he contado toda la historia de mi rosa no dudo que os quiere como un hermano mi querido steeford jm exclamó mi amigo mirando la lumbre hermanos hay que no son sumamente queridos y no obstante no pagan con la misma moneda pero ya basta copperfield aquí tenéis un excelente licor casero que deseo probéis y al cabo de algunos minutos steeford había vuelto á su antigua serenidad revestida de sus encantadoras formas alté cuando vi a miss dartle no pude menos de mirar su cicatriz con doloroso interés no tardé en observar que era la parte mas susceptible de su rostro cuando palidecía lo primero que se alteraba era aquella señal imprimiendo una línea de plomo en toda su extensión como una raya hecha con tinta invisible que se acerca al fuego miss rosa jugaba una partida de trick track con steeford y entre ambos se suscitó un pequeño altercado creí que rosa iba á desmayarse pero se contuvo y solo vi una línea de plomo que resaltaba al lado de la palidez de su rostro no me sorprendía la adoración de mistress steeford por su hijo hablaba sin cesar de él y parecía que no podía hablar de otra cosa me enseñó su retrato que había mandado hacer siendo muy niño para ponerlo en un medallón que contenía un rizo de pelo llevaba al cuello otro retrato suyo hecho aquel mismo año conservaba en fin en un cofrecillo colocado sobre un velador todas las cartas que le había escrito me hubiera leído algunas cosa que me hubiera encantado si steeford no se hubiese opuesto al mismo tiempo que la acariciaba habéis conocido á mi hijo en casa de mr crickle me dijo mistress steeford mientras que su hijo y rosa jugaban al me acuerdo con efecto que me había hablado una vez de su joven amigo pero confieso que había olvidado vuestro nombre señora fué para mí un noble y generoso protector y os juro que bien necesitaba un amigo semejante siempre es noble y generoso respondió mistress steeford con orgullo y comprendió hasta qué punto simpatizaba yo con el orgullo de una madre pues aquella altivez que le era natural no se me rebelaba sino cuando me alababa á su hijo aquel colegio continuó no era una escuela digna de mi hijo oh no pero ciertas y determinadas circunstancias me hicieron pasar por cima de semejante consideración la altivez de mi hijo exigía que le colocase en casa de un profesor que reconociese su superioridad y mr crickle era el hombre que me hacía falta era en efecto el hombre que le era preciso para plegarse ante un discípulo no estimaba yo mucho más á mr crickle pero si hubiese podido despreciarle menos lo hubiese hecho á causa del respeto que tuvo á mi amigo la tierna madre añadió mi hijo se hubiese sublevado contra toda presión pero al verse el monarca del colegio se impuso una emolación voluntaria y resolvió altivamente ser digno de reinar aplaudí con alma y vida aquel análisis sé dijo mistress steerforth el desinterés que mostráis á mi hijo me ha contado que habéis llorado al encontrarle no sería sincera si afectase sorprenderme que mi hijo puede inspirar semejante afecccion pero no por eso me conmueve menos vuestra amistad y ha hecho perfectamente trayéndoos aquí pues me ha procurado el placer de conoceros miss dartell jugaba al trictrac con el mismo entusiasmo con que lo hacía todo si cuando la vi por la primera vez hubiera jugado al trictac hubiese atribuido solamente á ese juego el enflaquecimiento de su persona y el fuego devorador de sus ojos sin embargo me engaño mucho si ella perdió una sola palabra de aquella conversación ó un solo gesto de mi fisonomía cuando escuchaba tan embebido las confidencias maternales con que me honraba mistress a última hora stefort declaró que pensaba seriamente ir conmigo á yarmouth sin embargo no precipitemos nada dijo tenemos toda la semana para decidirnos pues mi madre desea que permanezcáis aquí a lo menos ocho días mi querida margarita aquí intervino miss dartle diciendo por qué le llamais margarita es un apodo y por qué ponérselo será tal vez porque os halla joven é inocente perdonad mi indiscreción verdaderamente es mucha mi necedad responde y poniéndome colorado pero creía había adivinado el motivo del apodo prosiguió rosa me alegro de saberlo así pues os halla joven é inocente sois su amigo es verdaderamente delicioso retiróse después de esta observación y mistress stefort se fue al poco rato stefort y yo permanecimos aún media hora hablando de nuestros recuerdos de colegio luego subimos juntos su cuarto estaba al lado del mío y me lo enseñó cuarto lleno de muebles cómodo y ordenado por los cuidados de una madre que no se había olvidado de nada y que había querido que su imagen velase aun el sueño de su hijo querido pues su retrato colgaba al lado de la cama hallé un buen fuego en mi cuarto y me senté al lado de la chimenea para meditar sobre mi felicidad pero al alzar la vista distinguí á la cabecera de mi cama un retrato de miss rosa que me observaba con ardientes ojos la semejanza era tal que me estremecí el pintor había omitido la cicatriz pero se la restituía á aquella figura donde la veía vagar de uno á otro lado como la había visto mientras la comida por qué se me había preparado esta entrevista muda con semejante preguntona me pregunté para no verla hasta el día siguiente me desnudé me metí en la cama y apagué la luz pero durmiendo sentía que estaba allí y creía oírla murmurar á mi oído es esto ó lo otro me desperté dos ó tres veces durante la noche para eludir esta cuestión importuna fin del capítulo diecinueve capítulo veinte de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens esta grabación de librivox es de dominio público emilia había en la casa de la madre de stefort un criado por quien se hacía acompañar generalmente habiéndole tomado á su servicio mientras seguía el curso de la universidad dicho criado era todo un modelo de respetabilidad según se dice en inglaterra palabra que en el sentido británico reasume toda clase de consideraciones en cualquier grado de la jerarquía social discreto hasta el mutismo sólo andaba de puntillas tranquilo atento y deferente siempre dispuesto cuando era necesario y jamás presente cuando estorbaba pero su principal mérito era su aire irrespetable no se os acercaba con rostro humilde antes bien erguía la cabeza hablaba muy quedo y llamaba la atención por su acento y modo claro de pronunciar la s que parecía escoger las palabras en que formaba parte esta consonante pero todas estas particularidades en nada aminoraban su consideración hasta hubiese sido capaz de imprimir respeto á una nariz de caricatura rodeábase de una atmósfera de respetabilidad era imposible sospechar en él un vicio ó un defecto y era tan moralmente respetable que nadie se hubiera atrevido á plantarle una librea tenía el exterior tan respetable imponerle cualquier trabajo que no estuviera en sus condiciones hubiera sido imponerle un castigo los demás criados reconocían este carácter tan digno de consideraciones y respeto que por sí mismos hacían ciertos quehaceres que parecían sin embargo incumbirle á él y esto generalmente mientras él leía su periódico sentado al amor de la lumbre no he conocido nunca un hombre que se colocase también en situación pero esta calidad sólo era una de las muchas que le realzaban á los ojos de los demás nadie sabía su nombre de pila y este era otro motivo de respetabilidad llamábanle litimer se hubiera podido decir á pedro vete de aquí ó á antonio marcha con mil diablos pero alitimer nada menos que eso sin duda era el efecto de la veneración natural que inspira la idea abstracta de responsabilidad que me imponía el caso es que me sentía mucho más joven delante de él que de los demás cuántos años podría tener no podía adivinarlo otro misterio más y también en su favor porque bajo la placidez de sus modales podía contar cincuenta años lo mismo que treinta estaba en mi cuarto todas las mañanas antes que me levantase me llevaba agua caliente aquella agua caliente que me reprochaba la virginidad de mi barba y dejaba cerca de mi cama mis ropas cepilladas y dobladas al descorrer las cortinas le vi en su tranquila atmósfera de respetabilidad insensible al frío de enero colocando mis botas de pie en primera postura de baile y soplando un poco de polvo que había notado en el cuello de mi frac le di los buenos días y le pregunté la hora a lo cual sacó de su bolsillo el más respetable de los relojes de caja que podía verse lo abrió vió la hora como si consultase un oráculo volvió á cerrarlo y me dijo si os parece son las ocho y media mr stefort tendrá mucho gusto en saber añadió si habéis descansado bien gracias perfectamente respondí y mr stefort qué tal está gracias señor muy bien aun otro detalle de carácter jamás empleaba los superlativos siempre en la calma del justo medio tenéis algo más que yo deba hacer señor la campana toca treinta minutos antes de sentarse a la mesa se almuerza a las nueve y media no necesito nada gracias tened la bondad de excusarme hubiérase dicho que trataba de corregirme al oir el acento con que pronunciaba estas palabras me saludó al pasar por delante de mi cama y salió después de haber cerrado mi puerta con la más exquisita precaución como si acabase de dormirme todas las mañanas se reproducía exactamente la misma conversación ni una palabra más ni una palabra menos y bien por más que hubiese recibido algún ánimo la víspera por la noche bien de la amistad de stefort ó bien de las confidencias de su madre ó de la conversación de miss rosa si me había acostado creyéndome casi un hombre me levantaba como un colegial barbilampiño ante aquel servidor fiel me procuraba caballos que conocía todo me enseñaba á montar nos procuró también floretes y stefort me enseñaba á tirar las armas guantes para boxar y gracias al mismo profesor hice progresos en el bugilato no me humillaba que mi amigo hallase en mí un novicio en todo esto pero no me gustaba dejar ver mi insuficiencia ante el respetable criado no tenía motivo alguno para creer que litimer se encontrase iniciado jamás me dejó sospecharlo por el menor movimiento de sus respetables pestañas sin embargo siempre que estaba allí durante nuestros ejercicios me sentía el más novicio y desgraciado de los mortales entro en todos estos detalles relativamente á aquel hombre á causa de la impresión particular que sobre mí produjo y quizás á causa de lo que sucedió más tarde transcurrió la semana del modo más delicioso a pesar de la velocidad con que transcurría el tiempo tuve ocasión de conocer mejor á stefort y admirarle cada vez más al cabo de ocho días me pareció haber pasado mucho más tiempo en su compañía en todo hasta en su modo de tratarme como un juguete había algo que me agradaba recordándome aquella protección del colegio que parecía continuar así naturalmente acepté aquella desigualdad como la continuación de la protección que me había acordado en el colegio delante de todos sus condiscípulos me creía el más querido de sus amigos y mi corazón se exaltaba ante el reconocimiento de aquella especie de privilegio decidió acompañarme a al principio pensamos en llevar al itimer pero luego se convino en que marcharíamos sin él y el fiel servidor siempre contento con su objeto cualquiera que fuese arregló nuestras maletas sólidamente en la vaca del coche que nos llevaba á londres y recibió sin decir nada mi gratificación escurrida modestamente en su mano nos despedimos de las dos señoras la última mirada que noté fué la de cuya impasibilidad interpreté como expresando silenciosamente su convicción á causa de mi corta edad en londres tomamos la silla correo no trataré de describir mis impresiones al ver los parajes queridos de mi infancia llegamos tarde á yarmouth y bajamos á la posada donde pasamos la noche al día siguiente stefford se había levantado antes que yo y ya había hecho una correría por la playa pretendió que había reconocido con seguridad según mi descripción la casa barco he estado tentado me dijo de presentarme y hacer pasar por vos cuándo me llevaréis estoy a vuestra disposición se me figura le dije que haremos bien en esperar á la noche en que toda la familia se reunirá alrededor de la lumbre como queráis dijo stefford no quiero que estén prevenidos exclamé entusiasmado es preciso sorprenderles oh eso ya se supone no hay nada tan agradable como una sorpresa veamos la cosa en su condición natural sean lo que quieran esta clase de personas de que hablasteis en vuestra casa ah exclamó recordáis mis disputas con rosa oh qué mujer tan cargante casi me asusta me produce el efecto de un aparecido dejémosla en donde está ahora qué vais á hacer ir a ver a vuestra antigua criada sí respondí quiero ver a peggotty la primera y bien dijo stefford consultando su reloj almorcemos primero y luego supongamos que os doy dos horas para cambiar con ella las lágrimas de sentimiento será bastante respondí riendo que en efecto dos horas de llorar me bastarían pero añadí stefford es preciso que vengáis a ayudarme ya veréis que vuestra fama os ha precedido y que seréis un personaje casi tan grande como yo iré a donde y como queráis dijo stefford haré todo cuanto os sea agradable donde queréis que vaya hablad y dentro de dos horas me presentaré para aparecer como queráis sentimental ó cómico le indiqué minuciosamente la calle y la casa de mr barkis carretero tartanero de blunderstone y otros puntos luego así que hubimos almorzado fui á ver á peggotty era un hermoso día de invierno el sol no proyectaba con fuerza sus rayos pero brillaba mucho el aire era vivo y puro y me sentía tan ágil y dispuesto tan feliz de verme en yarmouth que hubiera con gusto detenido á los transeuntes con un apretón de manos no hay para qué decir que las calles del pueblo me parecieron estrechas efecto que naturalmente produce en nosotros las calles del pueblo donde hemos nacido pero las encontré poco más o menos como en otro tiempo no me había olvidado de nada y nada había cambiado así noté un nuevo rótulo que adornaba la tienda de mr homer a este nombre se había asociado el de homer y joram pañeros sastres pasamaneros se encargan de todo lo concerniente á entierros etc etc un instinto irresistible me hizo atravesar el arroyo y echar una ojeada desde el umbral de la puerta vi en el fondo del almacén una mujer joven bonita y fresca que hacía saltar sobre sus rodillas un chiquitín mientras que otro mayorcito se colgaba de su delantal no me fué difícil reconocer inmediatamente á mi neta la puerta vidriera del taller estaba cerrada pero eso no me impidió oir el antiguo toc toc como si no hubiese cesado desde cuando yo lo oí desgraciadamente mister homer está en casa pregunté al entrar oh sí señor respondió mi neta con su asma no se atreve á salir con este tiempo tan malo llama al abuelito el chicuelo que estaba agarrado á su delantal empezó á gritar abuelito y con una voz tan sonora que él mismo se avergonzó y ocultó la cabeza en el delantal de su madre con gran asombro de esta oí una respiración penosa que anunciaba la llegada del asmático sastre pasamanero y y mr homer bastante bien conservado por lo demás hizo su aparición en qué puedo serviros caballero preguntó no deseo mas que estrecharos la mano mr homer en otro tiempo fuisteis bondadoso para conmigo y recuerdo que jamás os di las gracias temo mucho me respondió que mi memoria sea tan corta como mi respiración pues no me acuerdo caballero dije mi nombre y mr homer no solo me reconoció sino que también recordó las circunstancias de nuestra primera entrevista con tal precisión de detalles que quizás le hubiera interrumpido si á propósito de peggoty á quien mencionó para probarme que no se había olvidado de ninguno de los vecinos de blunderstone no se hubiese interrumpido á sí mismo diciendo y á propósito esa peggoty vive ahora en nuestra ciudad y se ha casado con el ordinario barquis tenemos en casa una aprendiza que es sobrina suya y el caso es que la muchacha no tiene rival en gusto y elegancia será por ventura una tal emilia exclamé yo ese es su nombre dijo mr homer es bajita pero creedme es tan bonita que la mitad de las mujeres de yarmouth le tienen unos celos espantosos vaya una idea padre mío exclamó mineta hija mía replicó mr homer dirigiéndome una mirada maliciosa no hablo de ti digo que la mitad de las mujeres de yarmouth y las de cinco millas á la redonda están furiosas contra ella en ese caso replicó mineta hubiera obrado prudentemente no dando que decir por querer elevarse más arriba de su condición mr homer apenas podía respirar y se vio obligado á sentarse así fué que le agradecí que respondiera á mi neta y tiene ella la culpa de que la sigan más adoradores que á muchísimas señoras es justo de parte de aquellas á quienes eclipsa por todas partes donde las encuentra que vayan contando falsas historias repitiendo que emilia quisiera ser una lady además este pique proviene de una frase que la honra ha dicho en efecto más de una vez si fuese una lady compraría á mi tío esto y lo otro os aseguro mr homer exclamé interviniendo en la conversación que le he oído decir lo mismo cuando ella y yo éramos unos niños pues bien ya veis prosiguió mr homer además por su donaire y gracia parece una señora con nada va más compuesta que las demás con sus vestidos de gran precio hace dos años que es nuestra aprendiza y lo declaro siento que estemos tan cerca del tercer año que es cuando concluye su aprendizaje en el tono de voz que tomó mr homer para expresar aquel sentimiento comprendí que emilia no estaba lejos y habiéndole pedido permiso para mirar a través de los cristales vi a la encantadora niña con sus ojos azules tan puros aquella mezcla de candor y de inocente malicia que había exaltado mi corazón de niño y que entonces daba celos a todas las hermosas de la ciudad deliciosa fisonomía en efecto donde se hallaba toda la inocencia de sus primeros años mientras que la contemplaba así resonaba aún el eco monótono que parecía no haber cesado desde mi llegada á aquella casa donde desde entonces no habían dejado de hacer trajes de boda y las insignias del ataúd entrad me dijo mr homer habladle no tengais reparo haced como si estuvieseis en vuestra casa no no respondí detenido no sé por qué falso pudor ó temor de sorprender á emilia me contenté con preguntar a qué hora volvía á casa de su tío por las noches y después de haberme separado de mr homer de su hije del chiquitín me dirigí á casa de mi querida peggoty se hallaba en la cocina preparando la comida acudió á abrirme la puerta y me preguntó qué deseaba la miré sonriendo ella siguió inflexible jamás había dejado de escribirle pero hacía siete años que no nos habíamos visto mr barkis está en casa pregunté imitando una voz bronca sí señor me respondió solo que está en cama sufriendo de su reumatismo ya no va á blunderstone va cuando está bien de salud y vos vais de vez en cuando á blunderstone me miró atentamente y noté que sus manos temblaban como si quisieran juntarse lo digo porque quisiera dirigiros una ó dos preguntas respecto á una casa de ese pueblo cómo le llaman rockery sí eso es rockery peggoty dió un paso atrás y su gesto de asombro parecía querer alejarme de su lado peggoty esclamé hijo mío respondió y ambos llorando á más y mejor nos arrojamos en los brazos uno de otro no describiré las extravagancias de peggoty sus carcajadas el orgullo de su alegría y la expresión simultánea de su dolor echando una ojeada al pasado exclamó ah si aun viviese qué orgullosa se pondría y cómo le abrazaría quería hablar de mi pobre y santa madre no me turbé absolutamente nada ante el pensamiento de dominar mis emociones temiendo aparecer un chiquillo jamás lloré tanto como aquel día barquis tendrá mucho gusto en veros dijo peggoty secándose sus ojos con el delantal y le aprovechará más que cualquier emoliente que le ponga queréis que vaya á decirle que estáis aquí queréis subir á su lado hijo mío que si quiero subimos pero peggoty que me precedía se volvió dos ó tres veces en la escalera para llorar y reir aún apoyándose en mi hombro en fin entró en el cuarto de barquis para preparar mi visita y me presenté delante del inválido me recibió con entusiasmo demasiado atacado de reumatismo para cambiar conmigo un apretón de manos me suplicó que supliese esto sacudiendo la borla de su gorro de dormir lo que ejecuté con suma puntualidad cuando me hube sentado á la cabecera de su cama declaró que mi visita le había rejuvenecido y aliviado y se figuraba que aun me conducía por el camino de blunderstone estaba acostado boca arriba cubierto con su manta de modo que lo único que dejaba ver era su cabeza como los pintores de iglesias representan un mausoleo tenía la figura más rara que podía darse y bien recordáis lo que me dijiste un día respecto á peggoty que guisaba y hacía todos los pasteles en casa de vuestra madre sí respondí es verdad replicó meneando su gorro de algodón sola pantomima que le permitía el reumatismo tenéis mil razones es una mujer sumamente casera para un pobre hombre porque soy un pobre hombre lo cual me aflige mr barkis os lo repito muy pobre aquí su mano derecha por un lento y débil esfuerzo consiguió salir de debajo de la manta y cogió un bastón apoyado en la cabecera de la cama después de haber pegado con el bastón derecha é izquierda haciendo toda clase de gestos mr barkis tocó un baúl que estaba debajo de la cama y asomaba por un lado los gestos cesaron son harapos dijo ah respondí quisiera que fuese dinero también yo me alegraría por vos pero desgraciadamente no lo es dijo mr barkis abriendo desmesuradamente los ojos estoy convencido de ello le respondí y mr barkis volviéndose a su mujer con los ojos cariñosos prosiguió es la mujer más económica y mejor clara peggoty barkis recordais el dia en que añadí este nombre á los otros dos querida mia hoy será preciso poner una comidita regular hubiera protestado contra cualquier extraordinario en honor mio pero peggoty me hizo señas desde el otro lado de la cama para que me callase y yo guardé silencio no sé por dónde tengo unas cuantas monedas querida mia una frutesa continuó mr barkis si ambos queréis dejarme echar un sueñecito trataré de hallarlo así que me despierte salimos del cuarto y una vez fuera peggoty me dijo que mr barkis que se había vuelto mas tacaño que antes apelaba á la misma estratagema antes de sacar un chelín de su tesoro sufría infinitos tormentos para levantarse solo y meter la mano en el baúl donde atesoraba sus economías como las maricas en efecto no tardamos en oír que no podía reprimir los suspiros dolorosos que le arrancaban sus esfuerzos convulsivos pero peggoty aun cuando tenía los ojos arrasados en llanto tal compasión le excitaba dijo que si entrábamos le causaríamos mas daño y que debíamos hacer como que no se le oía al cabo de un cuarto de hora nos llamó y disimulando su sufrimiento pretendió haber descansado como un bendito aquí tenéis una guinea que he encontrado debajo de mi almohada la satisfacción que le procuraba el éxito de su artificio y la idea de haber salvado el secreto de su cofre impenetrable parecían compensarle de sus terribles agonías previne á peggoty de la visita de stefort y este no se hizo esperar mucho rato pienso que si hubiese sido su protector no hubiera acogido á mi amigo con mas gratitud y desinterés la cautivó por sus maneras fáciles su gracia el arte natural para ponerse al alcance de todos y asociarse directamente á todo aquello que interesaba á los demás le halló encantador y concibió por él una especie de adoración aceptó el convite y no podré decir con qué alegre amabilidad figuró en aquella humilde mesa quiso también conocer personalmente a mr barkis y pareció que al entrar él en el cuarto del enfermo llevaba en pos de sí una temperatura de luz de dulce calor y de salud y todo esto sin ruido sin esfuerzo alguno sin afectacion como si le hubiera sido imposible el ser menos gracioso menos natural menos amable quedó convenido que me acostaría en mi cuarto en casa de mistress barkis y que stefort iría á la posada porque segun dijo quería respetar los derechos de la naturaleza peggoty le agradeció muchísimo que allanase así la dificultad por mi suscitada temiendo que yo fuese un mal amigo dejándole solo después de haberle llevado á yarmouth pero nos dirigimos juntos al barco de mr dan y el peggoty cuando dieron las ocho agres de posición para una morada no es esto stefort le dije en la playa aparece bastante lúgubre en medio de la oscuridad y la mar ruge como si quisiera devorarnos es aquel barco donde veo una luz sí entonces es la misma que he distinguido esta mañana añadió me dirigí en derechura á ella por instinto supongo nos acercábamos poco á poco y así que llegamos á la puerta apoyé mi mano en el picaporte diciendo en voz baja stefort que me siguiese habíamos oído un murmullo de voces antes de entrar en aquel instante notamos que aplaudían este ruido con no poca sorpresa de mi parte provenía de la desconsolada mistress por mas que no era ella sola la que se hallaba animada de un modo extraordinario mr daniel peggoty radiante de gozo y riendo con toda su alma extendía sus robustos brazos invitando á emilia á que se precipitase en ellos con una especie de admiración exaltada y de timidez vergonzosa que sentaba á su fisonomía á las mil maravillas tenía cogida de la mano á emilia en ademán de presentársela á mr daniel por fin emilia ruborizándose con una cortedad encantadora fué la primera que nos vió lo cual la impidió refugiarse en los brazos de su tío como tenía intención de hacerlo he ahí la actitud de los personajes del cuadro que teníamos ante nuestros ojos cuando pasamos de la oscuridad de una fría noche de invierno á la claridad del interior pero nuestra inesperada aparición hizo suceder el asombro á diferentes expresiones en el rostro de los personajes de aquel cuadro por mi parte me había dirigido inmediatamente á donde estaba daniel peggoty y le tendí la mano cham esclamó mr david es abrazámonos cordialmente hablando todos a la vez y preguntándonos cómo estábamos el más entusiasmado era mr daniel parecía orgulloso de aquella visita y no hacía más que ir de stefort á mí y de mí á me honráis muchísimo dijo así que se calmó un poco la confusión de aquel reconocimiento me honráis muchísimo y vuestra presencia completa la alegría de esta noche que es la más feliz de mi vida emilia hija mía acercaos acercaos querida chiquilla he aquí el amigo de mr david de quien tanto nos ha hablado y que llega precisamente para aumentar la felicidad de vuestro tío y hablando así rodeó con ambas manos el rostro de su sobrina besó la en la frente diez ó doce veces luego la estrechó contra su corazón y la dejó marchar emilia corrió á encerrarse en el camarote donde ya había dormido la primera vez que fui á yarmouth seguid la tia goodmidge dijo mr daniel después de haber mirado triunfalmente á su alrededor y volviéndose á stefort añadió habéis visto á nuestra querida emilia hace tiempo que es el ángel de la casa no soy su padre nunca he tenido hijos pero creo que no la querría más si fuese mi propia hija comprendeis perfectamente respondió stefort con aquel aire de interés y solicitud que le hacía captarse todos los corazones sin que tuviese necesidad de prodigar las palabras veo que me comprendeis y os lo agradezco añadió mr daniel mr david os podrá decir lo que era emilia cuando niña por vos mismo podreis ver lo que es hoy pero ni vos ni él podeis juzgar hasta qué punto quiero á esa criatura celestial soy de un carácter áspero y rudo una especie de erizo del mar y sin embargo creo que solamente una madre podría amar á nuestra chiquilla como yo también existe aquí otra persona que conoció á emilia desde el día que se ahogó su padre que ha vivido á su lado cuando niña cuando mocita y cuando joven que no tiene el exterior bien liso un pescador como yo un segundo erizo de agua salada lo cual no le impide ser un hombre honrado y tener el corazón en su puesto al oír hacer este retrato cham se reía y nos miraba creyendo que le reconocíamos en él como él se reconocía á sí mismo vais á ver lo que ha hecho este joven erizo marino continuó mr daniel peggoty se ha enamorado de nuestra emilia le ha seguido por todas partes y cuando noté que aquí sucedía algo original me ha declarado la verdad del hecho así no me disgustaría ver á nuestra querida emilia casada sobre todo con un hombre que sepa protegerla no sé si viviré aún mucho tiempo o si moriré en breve pero lo que sí sé es que si alguna noche me veo sorprendido por las borrascas en la bahía de yarmouth y creo distinguir por última vez las luces de la aldea pogaré más tranquilo en las aguas de la rada al pensar que en la orilla alienta un hombre capaz de reemplazarme á mí al lado de emilia mr daniel en medio de su pantomima hizo el ademan de un hombre que saluda las luminarias de la ciudad por última vez y cambiando un signo con cham continuó en estos términos pues bien le aconsejé que hablase á emilia y a pesar de ser un mozo como un trinquete tenía vergüenza así pues tuve que hablar por él cómo él me respondió emilia él á quien conozco hace tanto tiempo y á quien quiero tanto oh tío mío jamás podré casarme con él la estreché en mis brazos y la respondí mi querida emilia haced lo que os plazca pues sois tan libre como el pájaro en el aire en seguida dirigiéndome á este le dije cham bien sabe dios que lo hubiera querido pero no es posible seguid siendo lo que erais antes para ella un hermano y mostraos hombre lo haré así me replicó y en efecto hace dos años que la ha mirado como un hermano r daniel peggoty había cambiado de fisonomía cada vez que lo exigía las diferentes fases de su relato al llegar aquí tomó de nuevo su aire alegre y triunfante de repente una noche como quien diría hoy por ejemplo llega emilia de su obrador de costura acompañada de él esto no tenía nada de particular pues á fuer de buen hermano siempre iba á buscarla á la caída de la tarde pero he aquí que mi erizo exclama fuera de sí tío mío mirad aquí la que será mi esposa sí tío si así lo queréis añadió emilia medio resuelta medio vacilante y sin saber á punto fijo si debía reir ó llorar si lo quiero yo hija mía pues qué más puedo desear pues bien añadió emilia he reflexionado estoy decidida y creo que seré una buena mujercita al lado de un marido tan excelente al oir esto mistress goodmidge se ha puesto á aplaudir á más y mejor como si estuviese en el teatro y en el mismo instante llegais vosotros todo se ha descubierto así es que emilia se casará con cham tan luego como concluya su aprendizaje al acabar mr daniel peggoty en medio de la alegría que le animaba pególe en el hombro á cham que á su vez nos dijo tartamudeando no era mayor que vos mr david cuando vinisteis aquí por primera vez y ya adivinaba lo que sería un día la he visto crecer á mis ojos como una flor por ella daría mi vida mr david oh si viereis cuál es mi contento y felicidad me es imposible decir hasta qué punto la amo no hay en el mundo magnate que ame más su dama por más que yo sea rústico y no sepa decir en lindas frases el cariño que la profeso conmovió conmovióme el joven gigante temblando ante la violencia de sus sentimientos por la encantadora hada que había cautivado su corazón su sencilla confianza así como la de mr daniel peggoty me conmovieron vivamente no sé qué parte podían tener en aquel enternecimiento los recuerdos de mi infancia había ido con la idea de que la presencia de emilia despertaría en mi mi pasión infantina hacia ella difícil me sería afirmarlo ó negarlo lo único que sé hoy es que hubiera costado no poco trabajo analizar lo que sentía y padecía así dejé que hablara que respondió al tío y al sobrino con tal acierto que á los pocos segundos todos fuimos felices al vernos reunidos señor peggoty dijo sois un hombre excelente y merecéis toda la dicha que tenéis esta noche en cuanto á vos os felicito mi querido cham permitid ambos al amigo de david que os estreche la mano cordialmente y vos david arreglad el fuego y que arda que es día de fiesta y júbilo pero mr peggoty es preciso que digais á vuestra amable sobrina que venga y ocupe su sitio al amor de la lumbre qué significa un sitio vacío en vuestro hogar en un día como éste no 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 quisiera que mi presencia fuera causa de ello por todo el oro de las indias mr peggoty dirigióse pues en busca de emilia á mi antiguo camarote al principio emilia rehusó venir y tuvo que ir á buscar la por fin tío y sobrino consiguieron traerla al lado de la chimenea y aunque al principio estaba avergonzada y confusa no tardó en tranquilizarse así que vió las consideraciones y delicadeza con que la trataba esquivando toda clase de alusión hablando á mr peggoty de navegación de pesca de la mar cumplimentándole acerca de la originalidad de su vivienda recordándole su visita á salm house en una palabra encantando á cuantos tenía á su alrededor con su conversación amena é interesante emilia habló poco aquella noche pero en cambio escuchaba y sus hermosos ojos no cesaban de mirar en su derredor la interesó muchísimo contando un naufragio luego para animar la sociedad nos narró algunas de sus alegres aventuras que excitaron la hilaridad de todo el mundo una vez que estaba ya animado mi peggoty cantó una canción marina y steerforth para corresponder á su complacencia cantó á su vez una melancólica balada que nos hizo llorar á todos produjo un efecto general y aun mayor en la quejumbrosa mistress goodmidge aquella víctima inconsolable quien segun mr peggoty no habia llorado nunca tanto desde la muerte del viejo la plañedera mujer aseguraba por su parte al día siguiente asombrada como estaba aun de su animación la víspera que debia haberla hechizado mi amigo no vaya á creerse que este se mostró celoso del monopolio de la atención a su vez cuando emilia recobrando ánimo se decidió á suscitar la conversación y recordar nuestros juegos de la infancia y nuestros paseos por la playa para recoger conchitas cuando le pregunté si habia olvidado mi abnegación y mi sincero cariño cosa que nos hizo ruborizar á ambos oh entonces steerforth escuchaba mudo atento pensativo durante toda la conversación emilia permaneció sentada encima de nuestro antiguo cofre en el rinconcillo de costumbre y cham ocupaba un puesto á su lado qué feliz era cham sin embargo noté una cosa sin poder explicarme si por parte de emilia era reserva púdica ó un resto de travesura emilia trataba de no estar muy cerca de cham y mas bien se echaba hacia la pared eran cerca de las doce de la noche cuando nos retiramos despues de haber cenado en compañía de ellos la cena se compuso de pescado seco y de galleta estilford sacó de su bolsillo un frasco de licor y lo vaciamos como unos hombres me atrevo á decir por fin que me mostré un hombre como los demas ya habíamos salido de la casa barca cuando nos gritó una voz tened cuidado que la noche está muy oscura nos volvimos y vimos los ojos azules de emilia que medio escondida detrás de cham nos daba tan caritativo aviso qué mujercita tan encantadora me dijo stefort cogiéndome del brazo vaya tenéis razón es una familia original y una vivienda rara se experimenta una sensacion nueva en medio de tan honrada gente qué felices hemos sido respondí llegando en el momento oportuno para ser testigos y participar de la alegría que semejante proyecto de matrimonio ha causado en esa buena gente y el caso es que él tiene una figura sumamente rara para una chica tan guapa como emilia verdad exclamó stefort se había mostrado tan cordial con cham y con los demás que experimenté como un choque al oir aquella fría objeción pero al mirarle se me figuró que se sonreía y no pude guardar rencor por aquello que solo era una broma ah stefort le dije por mas que queráis bromearos conmigo como lo haríais con miss dartle conozco vuestros generosos sentimientos para con todo el mundo sé que comprendeis la sencillez de ese pescador y la ternura de mi querida peggoty y me consta que no sois indiferente ni á las alegrías ni á los pesares de esos corazones inocentes os quiero y cada vez os admiro mas stefort mi amigo acortó el paso me miró frente á frente y me dijo david creo que soy sincero tenéis un corazón de oro mi querido amigo por qué todos no somos buenos como vos un momento después se puso á cantar alegremente el estribillo de mr daniel peggoty y apretamos el paso al entrar en si aquella noche se me hubiera acercado alguien á decirme vuestro amigo tan decantado no hace mas que jugar un papel toda su amabilidad toda su cordialidad y sus deseos de agradar solo son superficiales solo desea una cosa alejar su precoz enojo buscando nuevas emociones si alguien repito se hubiese acercado á decirme esto no sé cómo mi indignacion hubiera acogido una calumnia semejante fin del capítulo veinte